A paso lento se está trabajando en el bacheo de la carretera entre la ceiba hacia el departamento de Colón. Especialmente trabajan los fines de semana y cuando no hay lluvia. Cuando hay un mal clima, cuando hay lluvia es difícil trabajar porque usted corta y está húmedo, la parte donde usted ha cortado no se pega el asfalto. Además de que el riesgo que se toma de traer el asfalto de San Pedro Sula y que le llueve en el camino, las pérdidas económicas que esto podría generar son bastante altas. Entonces los riesgos también son bastante fuertes para las empresas que están trabajando. La empresa Joalca, pues ellos están tratando de hacer su mejor trabajo, pero como le digo, con las cuestiones del clima es difícil uno poder tener control. Ustedes siempre como INSEP hacen una gira de supervisión. Claro, nosotros siempre estamos pendientes en lo que es la supervisión de estos proyectos. Como le digo, cuando se puede trabajar, pues se trabaja de buena manera, ¿verdad? Y lo que es el trabajo de bacheo se hace muy bien, pero con la cuestión del clima es bien difícil poder uno a veces avanzar de la manera que uno quiere, ¿verdad? Si tuviéramos de repente unas cuantas semanas de buen clima, podríamos avanzar un tramo bastante más largo, pero ahorita pues estamos con un clima bastante inestable, que llueve dos días, tres días, después para uno, y en eso es bien complicado poder avanzar. Lo importante de este proyecto de bacheo es que las autoridades de INSEP se mantienen vigilantes para que no haya ningún... Además, el estado de la carpeta está bastante dañado ya, entonces hay partes donde usted prácticamente el asfalto se le puede levantar con la mano, está ya todo quebrajado, y al levantarlo pues se despega solo con levantarlo con la mano, y al llover se vuelven a hacer nuevos baches. Entonces esto es bien complicado para ellos poder darle un número. Entonces también el avance, esto lo complica, porque de repente hoy tenemos baches en ciertos lugares, y cuando van avanzando se han hecho baches nuevos y eso los va atrasando, y eso también va de repente a hacer algún tipo de modificaciones en lo que es la parte del tiempo y presupuesto. Entonces siempre hay que tener pendiente de eso, de que no es un bacheo tan fácil, porque la carpeta, como ya lo sabemos, está bastante dañada, y eso pues nos genera bastante retrasos porque se van generando nuevos baches en cada instante. Desde la Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, cara a cara con la noticia.